Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chevenendo, vamos a firmar un nuevo episodio de un nuevo mod que tengo chicos que se llama pvp mod que lo que ayuda es en realidad para poder saber si es que bueno muchas cosas las las voy a mostrar algunas de ellas por ejemplo yo agarro el huevo y al costado derecho se sale generate creeper que es una información que te da si se dan cuenta yo subo moneda al creeper o sea lo botan en el huevo y me dice cuando lo apunto me dice su vida y si es que yo estuviera en modo normal y fuera a explotar me diría que va a explotar sucede lo mismo con la carne me dice la cantidad que me restaura y cuántos tengo en la mano y sucede lo mismo con las armas y cosas por el estilo entonces este mod ayuda mucho para poder saber en cada lado tenemos todo y estar al tanto de qué es lo que podría ser la criatura o cuánta vida tiene más que todo es eso lo que hace este mod fíjense bien o sea que me aparece todo al costado o sea 100% o 100% que es el desgaste que tiene en este momento la armadura que no es nada pero pero y si se dan cuenta arriba nos aparece un mapita donde nos dice donde estamos ubicados que también es muy útil así que nada chicos eso va a ser el día de hoy ya saben suscríbanse al canal dejen likes comenten bajo el vídeo y saben que este mod es el pvp y se los voy a dejar en la descripción para que lo puedan bajar o utilizar ya que es muy útil para un survival así que nada eso chicos cuídense que no se puede ver